La Palunga ¡Eso ya! se rellenar que la cosa es muy bien y esta cosa es muy bien esto es lo que es lo que te gusta ¿Puedes entender? ¿Puedes saber? ¿Puedes saber? ¿Puedes saber? Sí. Se lee la cosa es muy bien ¿Puedes saber? ¿Ahora? Esto es muy importante y este capítulo es muy importante porque este capítulo es el capítulo de la chemistry en la base. Entonces, vamos a empezar un muy interesante y simple capítulo que se llama Matter in our Surroundings. Primero, vamos a ver qué es lo que es matter. ¿Qué es lo que es matter? ¿Quién es matter? Entonces, matter es lo que es matter, es lo que es matter is anything that ocupa space and has mass. ¿Quién es lo que es lo que es matter? ¿Quién es lo que es lo que es matter? ¿Quién 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 es lo que es matter? 10. ¿Quién es lo que es matter? Así que yo tengo que ver ningún tipo de cosa, como si te puedes ver en cualquier momento, como puedes ver en el salón, hay un pico con un salón, con las maras, con las maras, todas las maras, todas las cosas que te vayan. Si los cosas ocupan sus espaciales y son 305 es más, entonces, ¿qué le decimos? La materna que todos los que todos los que te vayan, los que todos ocupan sus espaciales y son 306 es más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nos llamamos? METER Ahora, ¿qué es lo que nos llamamos? Pero hay una cosa que nos llamamos que METER nos llamamos tres estates Soled, Liquid y Gas Son tres tipos de METER Por lo que nos llamamos Eso nos llamamos Youtube, ¿qué es lo que nos llamamos? Conci stewardship Quice, que nos llamamos ¿Para qué es lo que nos llamamos? No, entonces ¿no es lo que nos llamamos? El tema de la pena Lo que nos llamamos. Entonces, hay una cosa que nos llamamos Más, dono la falta es que no hay nada que haya espacio y más no hay. Ahora hablaremos con el método de tres estados. Tien estados de tres estados sonidos. Sonido, liquid y gases. Son tres estados de método. El tiempo es total de la petición que la que se haga en la petición, que por ejemplo, tenemos que ver con bien. La medida que las formas sonidas, están cortadas con los temas. Sabemos que el agua está en la petición. Pensamos que los preciosos sonidos y sonidos a la petición y la petición. ¿Qué es lo que es el agua? A veces sus confíos sonidos, ¿Es el agua que es lo que es un agua? ¿Eso es un agua? ¿el agua no? ¿Eles hay algo que ocupa la petición? No. Ahora vamos a entender que el gas también es un metro. Ahora voy a dar dos ejemplos. Si, aquí hay dos balones. Ahora vamos a dar dos balones. Ahora vamos a dar un pin. El balón es solo. ¿Qué ocurre? El balón es arriba y arriba. El balón es arriba y arriba. Esto sale a fuego. Si, la 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 la. El balón es arriba. El balón es alto. El balón es alto. y en la la lengua Yo quiero decir, si tengo dos niños y yo quiero decir que los niños sonidos que ganan las dos personas y eso es que me gustaría decir que los niños sonidos hemos puesto el otro, en un hecho, pero si lo está que podemos hacer un lado, al lado y a otro y a otro lado y a otro lado. Entonces lo hablamos con liquidos y el otro el segundo el segundo el segundo el segundo el de gas. Entonces el segundo el segundo el segundo segundo el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo. por otro lado, yo, lo se llamo para que el acробo de agua Que el acgere de la casa de agua que es el acabeas de agua Si veas ponerle hasta un steht Que el ac Ibici 9900K Sammy que sonOU contenidosногоأ음 Que la base de agua Que el ocupe utilice la agua Conoc menor medida y y el gas tiene un volumen y el gas y el gas también es un metal y hemos visto que hay muchos tipos de metal y no nos dejamos, 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 no nos dejamos. Pero antes de que nosotros vamos a discutir los materiales de metal El metal es el primer material de metal So, matter is made up of a very small number of particles. Mientras que matter es muy pequeños pequeños particulares. Mientras que es muy pequeños mezclientes faceltos y Docs, Es como un mayor pues digamos que单 de esas formas. no podemos verlo esto es continuamente pero esta continuación a mi 1-2-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4 si el traje de la un cámara está ahí el manícate esto se hace más y más la otra bomba la otra bomba entonces entonces tenemos que ver cómo es que sería un pae como si la revista que si裝en que pero si se ve muy cerca de ver el rayo, entonces como se ve muy bien, pero si se ve muy bien, se ve muy bien, se ve muy bien, pero si se ve muy bien, es lo que nosotros creamos sin que hacemos nada donde esa cosa que es como un ejemplo viene a a los que podemos ver somos as requestos tenemos a los tamos y así en los sentimientos y mejor ándida Bien hemos Matter y vieron que el matter es muy pequeñe beetje pequeñe 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 bar after encontrado y lo pequeñe 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 silencio en photo e en la bien y este para el es y pues con el la la el Apolo que se llaman. Alamos. El primer elemento es que el matter es que se debe de un pequeño número de partículas. El segundo elemento es que los partículas son continuos de movimiento. El segundo elemento es que se llamamos la parte de un movimiento. que lo ha mejor. y y que hay y que 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 y 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 lo que vemos en el pódio que se transforma en el pódio que se transforma en el pódio. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Si nos han puesto los particulares y si nos fijamos ¿Qué es lo que te hace? Que los particulares sonidos como move Que como en un cuarto cuando se hace un cuarto lo que se usamos sonidosos que se usamos Hemos corregado, es un motion под el motion Entonces, ¿por qué hacemos esto? Lo que se nos hacemos Lo Le pregamos a matter y el propietario Esta es una pequeña pequeña para la parte y los los particles es que lo hacen lo hacen random motion Ya es como se han de motion y la opción el que quiere hacerse que el atorado ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? por lo que nos vemos en la parte de 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 la parte Ahora vamos a decir que hay un espacio entre ellos. Ahora, en este 100 ml de bicar, me he tenido un poco de chino. Entonces, ¿qué ocurre esto? Me parece que el nivel va a aumentar. Porque tenemos que poner algo en el nivel. Entonces, ¿qué ocurre esto? No, no, no. Lo que el nivel era actual, precisamente es el nivel es el nivel. ¿Por qué? Porque porque me he dicho que la matter es muy pequeñas 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 pequeñas. Lo que entrando son los días de las pequeñas arreglar. Y les tres cosas me han dicho que, sin las pequeñas 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 pequeñas. Es es un espacio. y a la 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 cuando el portal en el portal. Cuando se muestos tiene un espacio de agua. Pienja la tierra en la tierra, aun no. Cuando se muestos tiene un espacio dentro. Cuando se muestos tiene que ver. Entonces, eso se va a entrar a la parte del sugo. La misma manera, si vamos a poner ese verano el sugo y añadir en ese momento, cuando el sugo de los sugos sonidos, los sugos sonidos y los sugoes sonidos, cuando lo confuses sonidos como estos prince talked about enteros en una parte del sugo. Si sólo así nos vemos que la área crema de perder el sugo. Como es la prioridad, lo que sonidos en contacto, las que sonidos? Sonidos en contacto aber me hemos visto que el ageramos gumáculos y si podemos guardar los dos tres minutos A continuación de ver que el ageramos este agua si este agua hay un pincuárt al ageramos un pincuárt al ageramos un pincuárt al ageramos a un pincuárt al ageramos hacia 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 el hacia 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 los por que por 90 olic que la zuguer es la que las twerras leyes de volumen son los pones los puntos son activos son 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 donde se raste y hay un lugar detrás donde se ríos ahora hay una última área de los que es Leonardo de los partidos de los partidos, si hay un detrás de lo que es muy fácil y se preguntar ahora el llamado de los partidos se hizo la parte de los partidos no se llaman que para que hay un detrás de lo que se conoce que no está es la parte de los partidos si esta otra vez con esto haya puesto de esa parte parte en el rito si hablamos sobre el agua si entramos en el agua pero si nos encontramos con nosotros la 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 y y y y y y y y y